¿Estás bien? Ya le dije que estaría bien. ¡Cabrones! Cálmese, le he salvado la vida. ¿Salvado? Me han secuestrado atándome en esa... cosa. Ánimos. Es un ánimos. Ni siquiera sé quiénes son. ¿Por qué me hacen esto? Tiene información que necesitamos, señor Miles. ¿Información? Soy camarero, por Dios. ¿Qué quieren? ¿Que les enseñe a preparar un martini? Sabemos quién es y lo que es. No sé de qué me están hablando. Deje ya de disimular. No hay tiempo. Es usted un asesino. Sea consciente o no de ello. Quienes me han contratado quieren algo de usted. Algo que guarda dentro de su cabeza. Pero no soy un asesino. Ya no lo soy. Sí, su expediente indicaba eso. Algo sobre una huida. Una suerte para nosotros. ¿Qué quieren de mí? Que siga las instrucciones. Gracias al ánimos localizaremos lo que buscamos. Cuando lo tengamos, podrá irse. No pienso volver a entrar ahí. Entonces le induciremos un coma y continuaremos. Cuando terminemos, le dejaremos morir. Créame, la única razón de que siga consciente es que con este procedimiento ahorramos tiempo. ¿Está usted loco? ¿Qué prefiere, señor Miles? ¿Vivir o morir? Túmbese. Sabia decisión. ¿Qué prefiere, señor Miles? ¿Qué prefiere, señor Miles? ¡Guau! ¿Dónde estoy? Está usted dentro del ánimos. ¿Y qué es? Un proyector que renderiza memorias genéticas en tres dimensiones. ¿Memorias genéticas? Parece que necesitará un tutorial. Muy bien. Empecemos por lo fácil. ¿Qué es un recuerdo, señor Miles? La evocación de un suceso pasado. Específica del individuo que recuerda el suceso. Sí, claro. ¿Y si le dijera que el cuerpo humano no solo alberga sus recuerdos individuales, sino los recuerdos de sus antepasados también? Memoria genética, por llamarlo así. Migración, hibernación, reproducción... ¿Cómo saben los animales dónde deben ir? ¿Qué hacer? Por el instinto animal. Es cuestión de semántica, señor Miles. Llámelo como quiera. Pero el hecho es que... esas criaturas poseen ciertos conocimientos sin ninguna experiencia previa. Llevo más de 30 años intentando entender por qué. Descubrí algo fascinante. Nuestro ADN funciona como un archivo. Contiene no solo instrucciones genéticas que provienen de generaciones anteriores, sino también recuerdos. Recuerdos de nuestros ancestros. Y el Animus permite decodificar y leer esos archivos. Exactamente. Pero hay un problema. Este es el recuerdo específico al que intentamos acceder. Por desgracia, cuando intentamos abrir la memoria, tu mente se retrae. Te falta confianza para encarnar a tu antepasado. Es lo que ha ocurrido antes. Has salido del recuerdo específico para saltar de vuelta a un estado más estable. ¿Por qué? Es tu subconsciente. Se resiste. Hemos encontrado reacciones similares en pacientes que reviven sucesos traumáticos en hipnosis. No pueden saltar directamente a esa memoria. Tienen que acercarse despacio. Incluso así puede haber problemas. ¿Y cómo se arregla? Buscamos un recuerdo con el que puedas sincronizarte. Y avanzamos desde él. Así te acostumbras a la situación. No podemos acercarnos más. Empezaremos desde aquí. Ahora voy a cargar el programa tutorial.